Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Indudablemente que este proyecto de ley es importante para contribuir a erradicar la violencia en los escenarios abiertos y cerrados de los escenarios deportivos. Con la experiencia que he tenido durante mi profesión de muchos años, se ha determinado que existe una desarticulación con las instituciones que tienen que ver con la seguridad. No necesariamente, en este caso, la Policía Nacional o sus representados, al final del día son los responsables. Entonces, en el artículo 7 de esta ley, se señala que si no existe ese plan de seguridad, no se dará el permiso. ¿Quién va a hacer este plan? Si aquí se enumera a varios entes rectores, Ministerio de Educación, Gestión de Riesgos, Ministerio del Interior. Pero para hacer un plan, tiene que estar un plan articulado. ¿Quién va a dirigir ese plan? Se señala en otro artículo, en el artículo 24, que habrá un coordinador, un coordinador experto en temas de seguridad. Pero ese es el coordinador, no es el que diseña el plan. El plan tiene que articularse bajo un ente responsable. Al final del día, tiene que haber un solo responsable de este ente rector. Hemos visto a lo largo y ancho del país los escenarios de violencia por múltiples factores. Grupos familiares dedicados a ingresar el alcohol, las drogas a los propios estadios. Funcionarios que administran estos escenarios, con anticipación ingresaban camiones de cerveza. Y luego dicen que la policía es la responsable. No los defiendo, pero sí debe haber un control más exhaustivo en todos estos escenarios para evitar justamente políticas de políticos temporales. Para administrar la seguridad, no se debe improvisar por un cargo temporal, por casualidad, o por encargo, o por repartición. La seguridad es un problema grave que venimos arrastrando y que se ha ido profundizando, enraigándose inclusive con la corrupción dentro de las instituciones. Más de este, esta normativa, pues, en algo va a orientar en el efecto que debe y que queremos todos los ciudadanos ir con la seguridad a disfrutar de un evento deportivo. Yo saludo a quienes han hecho este documento, tratando de configurarle, pues, de la mejor forma. Y sugiero estas correcciones, esta corrección puntual, para que se defina el ente regulador. Primero el ente que va a supervisar definitivamente la seguridad en los escenarios deportivos. Esto dará mayor protección, no solamente a quienes participan en el evento deportivo, no necesariamente en el fútbol, en las diferentes disciplinas deportivas. Y, obviamente, a quienes asisten a estos eventos. Con responsabilidad hay de todos, de los ciudadanos, de todas las autoridades que tienen que ver en el tema de la seguridad. No podemos, simplemente porque tenga los requisitos mínimos para un escenario deportivo, autorizarlo. Entonces, ¿dónde está la esencia del problema? Aquel que autoriza ese escenario, porque no reviste ni la infraestructura física. A nivel nacional, administran los GATS, por lo general. Pero tienen instalaciones seguras. Esos son los niveles de riesgo y de peligrosidad que contienen los escenarios. Como decía inicialmente, hay familias enteras que se dedican y están en el coliseo, en los estadios, son los mismos. Tienen estrategias de ingreso. Inclusive, para el ingreso de las drogas, ya se necesita otra tecnología. Que llevan dentro de sus cuerpos al propio estadio. ¿Cómo controlar eso con una requisa física? Imposible. Estos son los detalles que yo puedo contribuir en el tema de la seguridad. Y que podemos hablar de otros temas, como muchos se han salido del tema, que no tiene nada que ver y sin sentido muchas veces. Para hablar de la seguridad y de la violencia. Muchas gracias. A ustedes, señora sabrista, tiene la palabra el asambleí.